para la agencia de noticias DERF de Santa Fe y el municipal portal de noticias, vamos a charlar con quien está a cargo de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, me refiero a Jorge Andrés Batistela, te saluda, gracias como siempre por tu tiempo Andrés, gracias a vos por el espacio y por la oportunidad de poder llegar a una gran cantidad de ciudadanas y ciudadanos, donde uno pueda de alguna forma trasladar desde la práctica primero, porque es lo que más vale desde la experiencia pero también desde el concepto ¿Qué es una Defensoría? ¿Para qué sirve una Defensoría? Y yo siempre digo que hay muchas veces que el interés del Estado no es el interés del ciudadano, el Estado en nombre de la política del Estado dice, bueno, las inversiones, la dolarización la tarifa es tanto si esa tarifa, Blanco, no la podés pagar habrá todos los argumentos posibles y necesarios de equilibrio fiscal y de lo que sea pero si la resultante es algo de lo que vos no llegás y te dejas fuera del sistema te quedás sin agua, sin cloacas sin transporte, sin lo que sea algo está fallando bueno, Andrés tiene que defender ese interés no puede ser el ciudadano que simbólicamente pareciera ser algo chiquito contra el monstruo del Estado y encima cuando vos entrás a una oficina tenés la sensación de que te ponen la máquina de la risa ¿Viste? Yo vengo, señora a impugnar la resolución de la E bueno por eso es tan importante una Defensoría del Pueblo la verdad es una herramienta que yo fui conociendo mucho y aprendiendo también de ella y con otras Defensorías del Pueblo de la Argentina y realmente creo que es una herramienta muy útil para para defender y proteger los intereses de los usuarios de los ciudadanos en general claro y en este caso que te molestamos un ratito Jorge es para hablar de venimos siguiendo el tema del Estado de la Ruta 11 y bueno cualquiera que la haya transitado sabe cuál es el deterioro y prácticamente una trampa mortal que se ha convertido esta arteria que es de administración del Estado Nacional sabemos justamente y atándolo con lo que vos comentabas en la introducción que la Defensoría del Pueblo también se puso arriba de este tema totalmente nos hicimos cargo del tema porque escuchamos a todos los presidentes comunales a todos los intendentes a todos los actores de la sociedad civil la gran cantidad de reclamos y carpetas que están arriba de mi escritorio dan cuenta de que es un tema que es tangible que se puede tocar con las manos y también sabemos que en muchos casos los que deciden en Buenos Aires pareciera que solamente leen La Nación o Clarín y ahí se entera de lo que pasa de General Paz para adentro la famosa General Paz que divide Cava del resto y esto claramente que no es así la Argentina esta pseudo Argentina Federal tiene cantidad de situaciones de vulneraciones de ausencias del Estado y eso pasa en los territorios por eso es que nosotros creo que con mucha humildad lo podemos decir logramos instalar este tema en los medios en los medios nacionales yo particularmente fui con los defensores de Chaco y Formosa porque recordemos la ruta 11 es una ruta que engloba a estas tres provincias fuimos exclusivamente a eso nos tomamos el colectivo a la noche llegamos a la mañana tomamos un café y fuimos a Vialidad primero le acercamos este manifiesto de mal abrigo le acercamos los reclamos sobre todo la sociedad civil que dice basta llega esto es como decías vos esto es una trampa mortal esto es un cráter lunar imaginate un cráter lunar digamos y te vas a dar cuenta que no pasa y cuando vos hablás con una madre de un chico que se murió yendo a trabajar y esto tiene que ver con algún desvariado que cree que las políticas fiscales o otras fiscales pueden tener como variable de ajuste la seguridad pública la vida de los demás esto lo digo ahorrás pero para generar un peligro público es una barbaridad y además porque las economías regionales también son importantes para generar o para garantizar determinados derechos nosotros el miércoles estamos yendo a la audiencia que convocaron los diputados provinciales también una instancia que hemos solicitado y bueno estamos esperando ahí alguna charla lo que dijimos es no queremos anuncio queremos cronograma plan de plan de obra porque realmente no podemos seguir lamentando muertes porque esto si vos hablás de siniestralidad vial te vas a dar cuenta que ya hay nueve muertos en este tiempo y otros veinte y pico el año pasado realmente hay mucho por hacer claro uno ve que vialidad se está haciendo cargo de las reparaciones a partir de hoy en el puente carretero que uno de Santa Fe con Santo Tomé claro se estaba por caer un puente eso es de alguna manera espectacular lo estoy diciendo en el sentido de una caída de un puente lo que significa pero la ruta 11 estamos hablando de algo muy parecido hay un grupo de Facebook que seguramente lo viste Jorge que se llama ruta 11 en emergencia o algo por el estilo donde todos absolutamente todos los días hay al menos dos o tres personas mostrando lo que generó en las llantas en las ruedas en los neumáticos algunos de estos pozos de la ruta 11 sobre todo en la zona más cercana al norte provincial entonces digo si vialidad se hizo cargo del puente como corresponde de esto también tendrá que hacerse cargo si bueno el puente de alguna forma la traza de la ruta 11 también la traviesa y a mí me preocupa mucho el tema del puente yo en algún momento pensé judicializar el tema si el obrador no se instalaba en estos días algo teníamos que algo teníamos que hacer pero en ello con el resto sí porque estamos participando con este conjunto de personas de la sociedad civil y estamos esperando algunos anuncios cierto vialidad provincial que de alguna forma siente el impacto de la falta de la desinversión porque esto es lo mismo de la relación entre las prepagas y el hospital vos me decís que tiene que haber una prepaga con el hospital lo que expulsa a uno le repercute en el otro y lo mismo pasa con con las con las rutas entonces me parece que vialidad provincial haría bien y hace bien de prestar algún tipo de colaboración para lograr bachear en los lugares que más posibilidades generar peligros públicos hay y capaz que pueda llegar a haber anuncios en los próximos en los próximos tiempos si no si no los hay nosotros vamos a seguir viendo como como visibilizamos este conflicto hasta ahora de nación que han recibido algún tipo de respuesta alguna sí de que está previsto de que hay algunas ejecuciones presupuestarias para mí una de las peores rutas del país por lo menos de lo que uno lee de los portales inclusive de los transportistas pero bueno yo aprendí con el tiempo aprendí que que en realidad lo que vale es lo que se puede tocar con las manos no lo otro es verso y hasta que digamos y una defensoría está comprometida con el resultado no es una oposición política yo también estuve en todos los lugares y sé lo que es esto en realidad lo que se trata es que las cosas pasen ocurran hay un compromiso con el resultado y eso es lo que nosotros nos anima a seguir empujando todo esto y a ver si esta semana o la otra podemos ya tener un anuncio oficial no una declaración que lo único que puede hacer es en algunos casos generar más fastidio y más bronca por parte de la sociedad civil que está cansada que la cuente ¿no? claro te preocupa digo más allá de que esto es lo urgente ¿no Jorge? pero si miramos un poco más el horizonte y el futuro no tan lejano en el marco de un gobierno nacional que tiene como concepción del estado simplemente el ahorro el superávit fiscal a costa de lo que sea no se hace en gasoducto no se hace en acueducto no se hace obra pública y en este caso no hay mantenimiento de las rutas nacionales ¿vas a tener mucho laburo en los próximos meses? sí digo más allá de la discusión del ajuste sí o no yo creo particularmente que lo mejor que le puede pasar a un país y a una provincia y un municipio es estar ordenado financieramente si bien no es que le tengo miedo a un déficit fiscal transitorio en algún momento determinado porque también en algunos casos lo que importa es la política pública que se lleva adelante no es menos cierto que algunos números habría que ordenarlos el tema es que si vos decís que el 45% por ejemplo del equilibrio fiscal se lo lleva el congelamiento de lo que percibe un jubilado y un pensionado y bueno acá hay cosas para ver daría la impresión que los sectores medios y los sectores medios bajos de la sociedad están pagando y los sectores bajos de la sociedad están pagando fuertemente esta decisión política pero fundamentalmente económica que lo que está generando es un proceso inédito de expulsión de ciertos sectores a la pobreza porque cuando vos decís el colectivo aumenta lo que estás diciendo es mucha gente tiene que dejar de estudiar o su hijo dejar de estudiar porque no tiene para pagar lo mismo puede pasar con el gas o con cualquier otro servicio público lo mismo pasa con una prepaga lo mismo pasa con cualquier otro con los servicios de internet digo en la medida que no nos damos cuenta de que esto de que y con la prepaga es un buen ejemplo vos liberaste dijiste no esto del mercado es lo que yo estudié en economía y después te di cuenta que todos se ponían de acuerdo a mí me da mucha risa cuando ahora la propuesta es pagar a 12 meses devolverle en 12 meses la diferencia que pagaron entre la inflación y lo que efectivamente cobraban las prepagas y cómo se pusieron de acuerdo todas en 12 en qué café se juntaron de Buenos Aires digamos cerca de de la casa del gobierno de la casa Rosada está muy claro que hay catalización es casi una hipocresía de mala calidad digamos como que uno dice loco a ver hacerle un poco mejor es vergonzoso y la defensoría tiene un rol y un mandato y es defender a los a los ciudadanos a la ciudadana frente a la vulneración de sus derechos y de ese lugar vamos a hablar Jorge la última para ir cerrando entonces el miércoles es la audiencia pública y a partir de ahí van a evaluar cómo se sigue exactamente pero digamos con algunas conversaciones con algunos funcionarios de vialidad a nivel nacional de de vialidad nacional pero acá en la provincia bueno uno alguna expectativa tiene de que las cosas empiecen a cambiar porque reitero de esto se trata de involucrarse en serio de que las cosas pasen a veces cuando uno está en un lugar parece que decís algo y querés que que eso no pase porque no no me parece que acá se está matando gente no podemos joder y hay que avanzar una solución ya yo tengo expectativa que esto pueda ocurrir en los próximos tiempos Jorge muchísimas gracias como siempre por tu tiempo la seguimos pronto gracias Andrés a vos por el espacio un abrazo chau chau